BIOGRAFÍAS EN PBO Freddy Santos Ternero Corrales Nació en Lima el 26 de marzo de 1962. Desde 1978 formó parte de Universitario de Deportes hasta 1980. Ese año jugó en el León de Huánuco, ganando el título de la Copa Perú. Regresó a Universitario, donde permaneció hasta 1985. Al año siguiente, en el San Agustín, consiguió el título profesional. En el 89, fichó por el club Defensor Lima. Jugó dos temporadas. Su última temporada la jugó en el año 92 en el Cienciano del Cusco. Luego de retirarse del fútbol, Ternero fue contratado como asistente técnico de Sergio Marcarian en Universitario de Deportes, ganando el título del 93. A mediados del 94, dirigió el Cienciano del Cusco, salvándolo del descenso. En el 95, dirigió Alianza Atlético de Suyana. Oblitas, en esa época entrenador de la selección del Perú, lo llamó como asistente técnico. Ternero acompañó a Oblitas hasta el 98. Durante ese tiempo, dirigió a la selección alterna que jugó la Copa América 97, donde el Perú logró el cuarto puesto. En el 98, llegó Almelgar. En el 2000, regresó al Cienciano. En el 2002, dirigió a estudiantes de medicina de ICA. Finalmente, en mayo del 2003, regresó al Cienciano y logró el cuarto lugar del torneo apertura de aquel año. Logró el título de la Copa Sudamericana 2003 y un año después, la Recopa Sudamericana 2004. En el 2005, fue llamado para dirigir a la selección peruana para las eliminatorias al Mundial de Fútbol del 2006. Perdió tres partidos, empatando uno y ganando uno. Logró el título de la Copa Kirin, jugada en Japón. El 12 de octubre del 2005, dirigió Ternero su último partido como técnico de fútbol, en la goleada de la selección peruana ante la selección boliviana por 4 a 1 en Tacna. En el 2006, participó en las elecciones municipales. Fue elegido alcalde de San Martín de Porres para dos periodos. En el 2010, fue considerado uno de los mejores técnicos mundiales de la década por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Freddy Ternero falleció el viernes 18 de septiembre del 2015. Biografías en PBO